Vamos a recibir ya no más a Rodrigo Pérez, el es vocalista de la banda Given. Presentan su primer EP que se titula La Última Vuelta. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas, buenas. Buen día. ¿Qué tal, María E? ¿Esp nuevo? ¿Esp nuevo? Es el lanzamiento realmente después de dos años de trabajo. Y te cuento ya un poco la historia de Given. Es un grupo que se inició a mediados del 2014 con otra formación. Y bueno, por cosas de la vida tuvieron que frenar. Trabajo, estudio, familia. Y bueno, en el 2019 nos reunimos de vuelta con el productor, que es Aníbal Ortiz. Él es el baterista también del grupo, tiene un estudio de grabación. Yo le digo que quería grabar un disco solista. Y él me dice si no quería armar una banda. Y bueno, ahí me contacta con Esteban Ojeda, que es el guitarrista principal, el primer guitarrista de Given, es el fundador también. Y nos hacemos amigos y ahí empieza la travesía, ¿verdad? Fueron dos años porque ya veníamos un año produciendo, solo produciendo y ensayando. Y se cortó todo con la pandemia, luego la post-pandemia, que no podíamos aglomerarnos ni nada. Y bueno, llegó el sábado pasado, ¿verdad? Que fue el lanzamiento oficial del álbum La Última Vuelta. Bien. ¿Y este P con cuántos temas cuenta? Cinco temas. Cinco. Cinco temas. Son el Por Salvarme, Llegaste, Mirándote, Tu Rostro Ver y La Última Vuelta. Que es el video luego que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Te parece si escuchamos primero y les podamos debatir sobre el tema? Ya está, entonces. Esto es La Última Vuelta de los chicos de Given. Bien, atendé. La Última Vuelta de los chicos de Given. La Última Vuelta de los chicos de Given. Ya se cumplió los chicos de Given. Añades de más, una eternidad. Sábado en la última vuelta. La vida le das, la vida me das. Ya se cumplió todo el momento Y nadie se ve más Una eternidad Esto que estábamos escuchando se llama La última vuelta de los chicos de Given El video está espectacular Rodri Si, si, si Realmente nos gustó demasiado Bueno personalmente es la primera vez que lanzo un videoclip Menos mal no salí Menos mal otros salieron Vamos a ir de a poco Ya tenemos ideas Nosotros ya tenemos proyectado En el tiempo que vamos a hacer Lo bueno de esto fue que nosotros hicimos Este video también con Rorro Salomón de Chaco Films Es un genio Le mando un saludo y también Nuestro agradecimiento porque Justo te estaba contando Durante el video Nosotros somos una banda que hacemos arte cristiano Nosotros queremos compartir lo que creemos ¿Verdad? Para quien le sirva Muchas veces nos dicen a nosotros Por qué O las radios que nos llamaban Nos decían Por qué eligieron hacer música cristiana Y por qué es lo que nos nace Y así como yo de repente puedo escuchar música romántica Y no es porque necesariamente tengo que ser súper romántico O sea es el mensaje que puedo dar Había gente que en algunos conciertos que tuvimos Que nos decían Este tema me ayudó Y yo estaba muy triste O algo así Y bueno En una época donde estamos plagados De mucha depresión ¿Verdad? Esto puede ayudar Y como te decía Lo de Rorro Él unió todas nuestras ideas Y sacó este material Que realmente nos sorprendió Aparte la calidad de persona La calidad de trabajo Y el lugar Fueron realmente muy buenos Y entonces estamos muy felices De lanzar este video clip Y luego van a venir más ¿Verdad? No solamente eso Sino que la música También me gusta mucho Dentro del tema Es bastante movida Y las letras son luego Para acercarse a la gente O sea se nota Se nota eso A primera vista O por lo menos La primera vez que escuchas Se re nota Y como que te envuelve Dentro del estilo ¿Verdad? Y que sea rápido Es otra onda Le da ahí una polenta interesante La idea un poco era esa ¿Verdad? Hacer un El sábado cuando Estábamos presentando el tema Es imposible que vos te quedes quieto Y el latino sí o sí Tiene que mover su mano Su pie Por lo menos El ritmo Algo Y lo que nosotros quisimos Es con nuestras letras Hacer un poco El Contar un poco De nuestra experiencia Porque Pasamos por Yo estuve COVID Estuve re mal Entonces Estuvimos ahí un poco Siempre escribiendo Todos los Participantes del grupo La formación Escribíamos las letras Poníamos las ideas También un poco Cada uno tiene Sus gustos musicales ¿Verdad? Pero al final Todo Podíamos engranar Para que salga Lo que hoy es Este P De la última vuelta Bien Excelente ¿Dónde está disponible esto? Así para que la gente Ya pueda ingresar A la plataforma Escuchar Spotify Y Deezer Está en Amazon Music También Está en YouTube El videoclip Y también pueden encontrarnos En nuestras redes sociales Como Guiven Oficial En Instagram Y en Facebook Ahí también pueden escribir De repente Sus dudas Si les gusta Ideas O invitaciones Para conciertos Y nosotros respondemos Ahí vamos a estar Con gusto Asistiendo A esas preguntas Excelente Rodrigo Pérez De la banda Guiven Vino a presentarnos Su último EP Y también el video Que lo estuvimos viendo Que se llama La última vuelta Ya disponible En todas las plataformas digitales Entren Denle like Compartan Escuchen Diviértanse Gracias Rodri Muchas gracias a ustedes Gracias María Gracias a Oscar Por favor La próxima tenemos que verte Ya vos en el videoclip Si verdad Voy a tratar Voy a tratar De No soy muy amigo De las cámaras Ya se te va a ir Sacando el Gracias Como es que dice El coa El coa El coa El coa Que tenés Bueno Vamos a